Nosotros tenemos varios peligros aquí, se han señalado, los hemos casi padecido, pero ahora está llegando uno más, ¿sí? Que es mortal. No, a ver. La contaminación. Mira, en Nueva Delhi, India, dicen, la contaminación ambiental, ya sea del aire o del agua, está causando más muertes que todas las guerras y actos de violencia en el mundo. Más que fumar, más que la hambruna, más que los desastres naturales, más que el sida, más que la tuberculosis, más que la malaria, juntos. Uno de cada seis de decesos prematuros en el mundo durante 2015, cerca de nueve millones se atribuyen a enfermedades por exposición tóxica de acuerdo con un estudio publicado en una importante revista médica en Nueva Delhi. Puede que sí, todo esto mata lentamente. Pues sí, ciertamente, aunque las otras causas que anotan no dejan de ser enormemente mortíferas. Tal vez las muertes, por ciertas enfermedades respiratorias o algún problema causado por la ingestión de tóxicos que matan a largo plazo puedan ser atribuidos en efecto a la contaminación. Pero da la impresión de que la gente se cae en las calles por esto y no es así. Ni siquiera en la India. En Londres ocurrió. Hay un recuerdo medio brumoso, porque ya sé mucho de eso, pero existió. La famosa noche de la niebla negra. Era hollín de todas las chimeneas y las prohibieron. Entonces, la gente... Londres está lleno de tubitos de chimeneas, pero no se usan. Toda la calefacción es eléctrica o de combustible. Pero aquí ya hemos tenido datos sobre las características que tienen hasta incluso muchos bebés que nacen en la Ciudad de México, que ya vienen con cierta deficiencia en sus pulmoncitos, cierta carga de todo lo que hemos respirado. Y nos lo han advertido cuando hemos tenido las crisis de contaminación, que muchas de las personas, me incluyo, que somos susceptibles a enfermedades respiratorias, pues se nos agudizan. Luego sentimos la dificultad para respirar. Y como dices, es una muerte lenta. No es de que te caigas, como sucedió tal vez en otro sitio, en Londres. Pero ya estamos marcados. ¿No nos hacen hasta la burla a los que vivimos en el Distrito Federal de que cuando vamos a provincia nos tenemos que poner detrás de un escape? Porque ya es parte de nuestra respiración el tener todas esas partículas en nuestro ser. Además, necesitaríamos unos filtros técnicos, no cualquier trapo colocado ahí en la nariz. No un tapabocas de dos, tres. Los que estuvieron ahora en uso en los desastres. Sí, esos que son como conchas que abarcan boca y nariz y que tienen un grosor suficiente para detener partículas hasta mínimas. Y antes vendían unas mascarillas, se les retiraba una especie de rejilla, se ponía un lienzo de algo, podía ser fieltro o algún otro producto y se volvía a ajustar la tapa y se la colocaba. No, pero eso es filtración, no tiene nada que ver. No queremos filtrarlo, queremos purificarlo. Por eso ahora hay máscaras de carbón activado y otras cosas que purifican, no filtran. Bueno, las instalaciones incluso de aire acondicionado tuvieron que cambiarse. Hay con agua que limpia el ingreso. Sí, pero eso es del pasado. Todos los aires nuevos... Gracias. 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 Gracias.